Tiene la palabra la diputada Claudia Palladino. Gracias, señora Presidenta. También, como todos los preopinantes, destacar el trabajo, la voluntad de todos y todas para poder analizar este proyecto con la buena voluntad que nos caracteriza a todos los legisladores. También decir que el gobierno, el gobernador, tienen una función primordial que es cuidar a la población, cuidar a la provincia. Que también, uno en todo lo que hemos escuchado en esta mañana, no dejamos también de sorprendernos, ¿no?, en esto de escuchar algunas declaraciones donde se nos pide que tal vez nuestro gobierno tome las mismas medidas ante una situación que el gobierno nacional, cuando partimos de paradigmas diferentes. Nuestra convicción, nuestro proyecto está centrado en el pueblo, en las personas, con un Estado presente, que busca dar trabajo, que defiende la salud pública, la educación pública, las universidades, la seguridad social, versus un gobierno nacional que tiene su acción centrada en el mercado, con decisiones deshumanizadas, las declaraciones donde no se ve ningún dejo de humanidad y donde vemos que a mediano plazo, por no decir a corto plazo, favorece a los que más tienen con sus medidas y aumentan la brecha entre los que menos tienen y más tienen. Esto lleva a un escenario nacional de incertidumbre y esta incertidumbre nacional hace que el gobierno provincial tenga que tomar medidas preventivas de planificación, como es esta ley. Más allá de que el primero de mayo en su discurso se haya enunciado todo lo que se va a seguir sosteniendo, porque la provincia tuvo y tiene que hacer erogaciones debido a que se desfinanciaron temas muy sensibles que tienen que ver con la salud, con la educación, como, lo vuelvo a repetir, los medicamentos de mediano y alto costo, con un ADAPSE que no funciona, no recibe expedientes, también con el subsidio al transporte, el boleto estudiantil, que un poco trata de dar respuesta a lo que comentaba la diputada preopinante con respecto a la educación, los subsidios en los servicios de electricidad, entre otros, poder sostener los planes de vivienda, porque es una necesidad muy sentida por la comunidad, y todas estas erogaciones también hacen que haya que planificar y darle herramientas al gobierno para poder seguir avanzando en un escenario que aunque en la discusión de comisión conversábamos sobre que con algunas propuestas o modificaciones o que van a llegar, por ejemplo, la cosecha que como mejoró y se va a exportar, va a haber una lluvia de inversiones y de dólares que me hace recordar periodos donde no los hubo, creo que en esta situación donde hubo un superávit, pero a costa de qué, de disminución del gasto, impactando en rubros, tenemos esta motosierra en rubros como gastos de capital, transferencias a las provincias en un 77%, subsidios, transferencias a las universidades y otros temas que hacen que la provincia tenga que cubrir esos desfinanciamientos cuando otras provincias no lo cubren, eso también hay que decirlo, hacen que en este momento tengamos, como lo expresa en una publicación la CNN, superávit sí, pero caída libre de la economía con las políticas que sigue manteniendo mi ley. El tema de suponer que va a mejorar en unos meses y que Catamarca va a tener mayor ingreso porque vamos a tener coparticipación o porque vuelve el impuesto a las ganancias, en realidad son todos supuestos que también hay un escenario macroeconómico mundial donde hay situaciones que tienen que ver con nuestras relaciones con otros países, donde pensamos que, bueno, se va a vender más cosechas, se va a vender más granos, pero sabemos que el precio del grano baja, las relaciones con uno de los compradores principales que es China, también están mal por una serie de medidas que ha tomado Cancillería Nacional con el apoyo, obviamente, del gobierno, sumado al cambio climático y lo que estamos viendo en el país de Brasil con las inundaciones y también en nuestro país con algunos problemas relacionados con esto, hacen pensar que este bienestar que nos prometen que puede venir no es el que podemos esperar. Por lo tanto, la provincia, y esto tal vez yo lo veo o lo digo porque vengo del campo de la salud, es muy bueno planificar y prevenir y que es un poco la intención que tiene esta ley. Esta disminución del ingreso que también hace que haya una gran recesión en todo el país, entonces a su vez dicen bueno, se coparticipa el IVA, pero hay menos ingreso por IVA, el impuesto a las ganancias también hay menos empleo, o sea que no podemos inferir que esto vaya a mejorar. También hemos escuchado hoy algunos informes de la CEPAL, pero la CEPAL también informa o dice para el 23-24 que la economía, el desarrollo económico de las Américas está en descenso, que en el 2024 no va a mejorar, va a caer, ¿no? Y que para América del Sur cae aún más que para el Caribe, por lo tanto, tampoco esto puede hacer que pensemos que esto vaya a andar mejor. la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, también habla que si siguen estas medidas nacionales va a caer en un 3,3% el PBI. Entonces, con todos estos análisis y publicaciones de organizaciones que tienen cierta veracidad y cierta responsabilidad en lo que dicen, ¿no? Porque están conformadas por expertos que estudian estos temas, creo que es necesario para nuestra provincia contar con esta ley y también aclarar para que la comunidad esté tranquila que en ningún momento se va a vulnerar los derechos que tienen que ver con el ajuste en cuanto a despidos o al sostén de los sueldos como se ha hecho en otras leyes de emergencia, está centrada en las personas y busca darle una herramienta al gobierno provincial para poder dar cuenta los meses venideros si se sostienen estas medidas nacionales que ya nosotros las hemos visto, ¿no? Y que conociendo las decisiones del gobierno a través de su ministro de economía que también avanzan hacia un lado pero después en sus medidas tienen que retroceder porque no encuentran el impacto que buscaban, ¿no? Que era esto de poder paliar la inflación, doy un ejemplo con las prepagas, se liberaron las prepagas pero después tuvieron que volver atrás porque se les está viniendo en picada lo que tiene que ver con la economía nacional. Y sabemos que si siguen con estas medidas sería como crónica una muerte anunciada porque ya lo hemos vivido en otros momentos donde estaban los mismos funcionarios que están hoy día a nivel nacional. Por todo lo expuesto creo que es una herramienta que le debemos dar al gobierno provincial que fue analizado por toda la comisión y todos los diputados con sus diferentes miradas y enriquecido para asegurar que está centrado en las personas y no en el capital ni en el mercado y por eso adelanto mi voto positivo con el bloque a esta ley de emergencia provincial. Gracias señora presidenta. Gracias.